Ayer el Fiscal General de la Nación visitó la capital antioqueña y Sebastián Palacio realizó un informe porque él aquí pidió derogar la ley que está en curso sobre la excarcelación masiva. El Fiscal General se fue en lanza en ristre contra la ley que entró en vigencia hace un mes. Aseguró que 1.200 delincuentes quedaron en libertad, entre ellos el hombre señalado de abusar sexualmente de una niña en San Antonio de Prado de Medellín. Martínez anunció que propondrá un proyecto para derogar el decreto. Esta lucha contra el delito y contra las organizaciones criminales se está viendo empañada y afectada por la calidad de las leyes. Malas leyes contra el delito fomentan la acción criminal y tenemos que registrar que en el primer mes de vigencia de la ley de excarcelaciones, la ley 1786, los resultados son francamente deplorables. El fiscal también se refirió a las amenazas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Nosotros tuvimos conocimiento de esta circunstancia desde el mes de junio. Hemos puesto nuestras dos mejores fiscales a hacer las indagaciones correspondientes frente a las advertencias que hemos recibido. En las últimas horas fue capturado el hombre sindicado de asesinar hace una semana al rector Manuel Jaime Arango por robarle su motocicleta.